Voy a poner a la punta y me voy a bañar. El papá es muy bueno. ¡Vamos! ¡A ver qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Bienvenido! ¡Qué tifo! ¡Hermoso! Felicidades hermosas ¡Hermoso! ¿Vas a ver a Paulena? Sí, sí ¡Suscríbete! Aperto Aperto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video